Hola, bienvenidos a el evento de los cinco años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las FAQP. Este evento y este webinar va a tocar los temas de construcción de paz, memoria y reconciliación. Mi nombre es Andrés Moya, soy profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Actualmente también soy Visiting Scholar de Dr. Class, el David Rockefeller Center for the American Studies de Harvard. Y junto a Juana García, que también es Visiting Scholar de Harvard y profesora asociada de la Facultad de Administración, estaremos moderando este panel. Este segundo panel hace parte de una serie de dos encuentros que organizamos con Juana. La semana pasada hicimos un balance de los cinco años de la negociación y la firma del Acuerdo de Paz con las FARC. Estuvimos con Sergio Jaramillo, estuvimos con Angélica Redberg y estuvimos con Pastora Lapi. Y hoy hablaremos entonces, como les mencionaba, sobre construcción de paz, memoria y reconciliación. Antes de hacer una introducción al webinar y antes de hacer una introducción a nuestros invitados, tengo que cubrir algunos detalles logísticos sobre el evento y la plataforma. Los dos eventos primero están organizados por el programa Andes Cicono Sur, el David Rockefeller Center for the American Studies, su oficina regional en Chile y la Universidad de Los Ángeles. También están apoyados por el Program for Negotiation del Harvard Law School y el Weatherhead Scholars Program de Harvard y el Harvard Columbia Student Society. En el chat, ustedes estarán recibiendo información sobre otras actividades de Dr. Class y sobre los canales en sus redes sociales. Esperamos poder interactuar hoy con ustedes en la sesión. La función de chat se va a desactivar, pero si ustedes tienen alguna pregunta que quieren hacer a nuestros invitados, pueden hacerlo a través de la opción de preguntas y respuestas o el Q&A, que está en la parte inferior de la plataforma de Zoom. Juan y yo estaremos retomando las preguntas y en la medida de lo posible las pasaremos a los invitados para poder tener una conversación. El evento cuenta con traducción simultánea que está disponible en inglés y en español. Si desean habilitar esta opción, hacen clic en un botoncito que está debajo en Zoom, que tiene un ícono como el Mapa Mundi, y esto activa la traducción simultánea. Ustedes pueden elegir su idioma preferido. Para escuchar el audio original, seleccionen la palabra. Después de esta introducción, quiero ahora sí empezar el webinar y empezar tal vez resaltando que este año se cumplen cinco años de la firma del proceso de paz. También se cumplen cinco años de la derrota del proceso en el plebiscito y de la victoria en ese momento del no. Y pese a todo esto, el proceso de paz sigue vivo. La semana pasada que estuvimos conversando con Sergio Jaramillo, Pastora Lapa y Angélica Redberg, creo que nos quedó un mensaje positivo y optimista sobre las perspectivas del proceso de construcción de paz y la reconciliación. A pesar de que algunos, yo incluido, somos a veces un tanto pesimistas, creo que quedamos con ese mensaje de perseverancia y esperanza. El proceso sigue adelante. Distintas instituciones que se han construido y se han conformado como parte del proceso siguen adelante. Hay un trabajo muy importante en la Comisión de la Verdad, de la JEP, y también de las mismas comunidades, de las víctimas y de la sociedad civil que están aportando al proceso de reconciliación y de construcción de paz. Y dentro de este mensaje, entonces, uno de los elementos claves en el proceso es precisamente la memoria y la verdad. Caminos para entender y dimensionar estas muchas violencias que nos han afectado por muchos años. Para dar las voces a las víctimas y a las comunidades, y también para encontrarnos en nuestras diferencias. Hoy vamos a hablar, entonces, sobre cómo se construye este proceso, por qué este proceso es fundamental para las víctimas y para las sobrevivientes, pero también creo que para la sociedad colombiana en general. Tenemos un panel de lujo y estamos muy emocionados de que hayan aceptado la invitación. Voy a hacer una breve introducción de cada uno. Primero, Juan Alicia Ruiz, es lideresa social, es coordinadora de la Asociación Mujeres Tejiendo Sueños y Sabores de Mampuján, una asociación que se ganó el Premio Nobel de Paz en 2015. Ha sido la voz de un centenar de mujeres de los Montes de María que fueron abusadas por la guerrilla, por los paramilitares, que tomó a la población civil y especialmente a las mujeres como un botín de guerra. Juan, estamos muy emocionados de que esté con nosotros acá. Juan Gabriel Vázquez, escritor, novelista, columnista, escribe cuentos también, ganador de diferentes premios como el Premio Alfagadora de Novela por el Río de las Cosas al Caer y recientemente el Premio Bienal de Novela Margo Vargas Llosa por Volver la Vista Atrás. Juan ha escrito sobre diferentes violencias y desde sus columnas en El Espectador, en El País y las entrevistas que ha realizado, nos ha hablado sobre la verdad, la memoria y la reconcilación. Juan nos acaba de hecho de contar que está recopilando y va a recopilar estas columnas que ha escrito desde el 2012 y se van a publicar en un libro que va a salir a la luz en marzo del próximo año, justo para la etapa electoral. Y finalmente, pero no menos importante, Diego Autista, es el fundador de la plataforma Diálogos Improbables. Es una organización que promueve y acompaña procesos de entendimiento y exploración de consensos entre líderes que tienen intereses y derechos diversos y opuestos. La idea es encontrarse a partir de esas diferencias. También fue asesor del alto comisionado para la paz durante el proceso de negociación y actualmente es el subdirector general para la región del programa Nuestra Tierra Próspera, financiado por USAIDA. Juana, Juan, Diego, es un honor y es un placer estar con ustedes hoy para hablar sobre este tema y tener esta conversación que ojalá no se quede acá solo en este webinar, sino que nos ayude también en este proceso que estamos construyendo en el país. En este diálogo queremos aprovechar el tiempo de la mejor manera y queremos hablar entonces sobre por qué es importante hacer memoria, cómo la construimos, cómo ese proceso nos lleva también a la reconciliación y cómo este proceso también nos puede llevar, ojalá, a no repetir la historia. Entonces quisiera arrancar tal vez con Juana. Muchos de acá conocemos la historia de Mampuján de las tejedoras, pero para iniciar la conversación quisiera pronto pedirle que para quienes no conocen esta experiencia, para los que no conocen el trabajo que ustedes han hecho, si nos puede hablar un poquito de dónde sale esta iniciativa y cómo surge el proceso y en qué está. Muchas gracias, Andrés. Muy buenas tardes, cordial saludo a todas y todos. Mi nombre es Juana Alicia Ruiz, efectivamente, coordinando el Grupo de Mujeres Teniendo Sueños y Sabores de Paz de la Comunidad de Mampuján. Nosotras nacimos después del desplazamiento masivo de nuestra comunidad, que fue el 11 de marzo del año 2000, entre la necesidad que teníamos las mujeres de poder superar los efectos que deja la guerra o toda esta traumatología que deja la guerra, pero específicamente en mujeres. Necesitamos como mujeres sanar, sacar la rabia, el dolor, el resentimiento e intentar dejarle un legado a nuestros hijos y a nuestras generaciones de paz, de construcción de paz, y lo hacíamos a través del arte, del arte de coser, más o menos esto que ven atrás, tela sobre tela, contar las historias del alma, los sentimientos, pero a través de tela sobre tela. Gracias, Juana. Y nos encanta que esté acá, también supimos que tuvo un par de problemas de conexión para entrar. Juana, nos quiere preguntar un poco cuáles son las historias que nacen, que narran esos tejidos, y cómo esas historias les ayudan a ustedes en ese proceso de sanación. Vale, sí. Mira, las historias empezaron siendo las historias individuales, los dolores individuales, por ejemplo, las mujeres que habíamos sido víctimas de abuso sexual en el marco de la guerra o no, lo contábamos, pero sin palabras. Lo contábamos con los dibujos, lo íbamos dibujando y lo íbamos haciendo. De cada vez que hacíamos esto, nuestra alma iba sanando. Posteriormente, contábamos las historias de las compañeras y lo que pasaba en la familia, la violencia intrafamiliar, que se acesa, se acervó después del desplazamiento. Y finalmente terminamos contando las historias colectivas del territorio. Y para eso fue necesario, entonces, salir ya de la comunidad, digamos, de nuestro hogar, de nuestra comunidad, e ir a otras regiones y comenzar a escuchar a las otras mujeres que habían sido víctimas de abuso sexual ya en el marco de la guerra que estábamos viviendo. Recuerda que era año 2000, 2001 a 2005, más o menos, que la guerra fue muy fuerte acá y que el cuerpo de la mujer fue cebutín de guerra y fue, pues, la excusa para maltratar a los hombres el abuso sexual a las mujeres. Entonces, pues, lo hacíamos así, pero también había un abuso sexual, digamos, sexual al interior del hogar, las parejas que no se contaban para castigar a la mujer, para amedrantarla, para dominarla, y eso estaba haciendo mucho daño. Y ese tipo de abuso no se cuenta. Uno, pues, se lo abusa el esposo, pues, uno no lo ve como abuso. Bueno, me obligó, pero no lo ve como un abuso, y eso estaba generando mucha violencia. Y empezamos a trabajarlo así. Ya finalmente sí comenzamos a denunciar a través de los telares. Hoy tú puedes conseguir telares en Alemania, en Irlanda del Norte, en Estados Unidos, en Francia. Hay diferentes museos que hoy están exponiendo esos telares que nosotros en ese momento, cuando teníamos mucho dolor y mucho miedo, los hicimos. Y en el Museo Nacional, en la Sala 7, Nación y Memoria, hay una exposición de 14 telares por 20 años. Gracias, Juana. Y antes de pronto de conectar con Juan, en estas historias que nos cuenta, creo que también hay un proceso de mucha valentía y de mucha reflexión para mirar hacia adentro al mundo emocional y para estar dispuestas a dar ese paso. Es algo que creo que en Colombia no lo hacemos, en general. Creo que muchos nos cerramos en nuestras propias emociones. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Y en qué momento ustedes decidieron tener ese paso de valentía de mirar el mundo emocional? Que además lo que nos cuenta Juan es que ha sido un proceso muy importante para ustedes, pero lo que vemos es que también ha trascendido y ha ayudado, creo que al país y a otras víctimas a hacer ese mismo proceso. De acuerdo. Andrés, realmente recibimos ayuda de una psicóloga menonita, Teresa Geyser, experta en el tema. Ella venía de la guerra de El Salvador y ya había hecho un trabajo muy importante y significativo con las mujeres de Perkín y de otras ciudades de El Salvador. Y ella nos empezó a enseñar las estrategias para superar el trauma y aumentar la residencia. Era necesario que nosotros pudiéramos reconocer que somos violentos por naturaleza y que es necesario sacar esa violencia y esa rabia. Es necesario sacarla de nosotros porque crea una raíz de amargura. Finalmente se termina heredando, si no nos damos cuenta. La rabia, el resentimiento, el odio, es como la miel. Ella se pega lastimosamente. Entonces aprendimos que sí, que teníamos rabia y que teníamos que sacarla, pero que también era importante hacerlo no individual primeramente, pero después como un colectivo para no poder agarrarnos de un dicho que decía una sola voluntaria no hace verano. Pero sin muchas mujeres, mucha fuerza, sí podíamos hacerlo y así lo logramos. Realmente esto es un trabajo de muchos sentimientos. Es poder generar lo que dice la verdad que lo que primero rompe el conflicto es la confianza, la paz, ¿verdad? Entonces era volver a generar ese espacio de paz donde yo puedo sacar el dolor, pero también lo cuento colectivo, que era lo que me estaba afectando, era lo que me hacía la rabia. Y cuando tú no sacas la rabia, es muy difícil hacer construcción de paz. Es muy difícil hablar de diálogos y mantenerte en el diálogo. Es difícil tratar de dialogar y despertar el concepto del otro, aunque no estés de acuerdo. Intentar entenderlo, intentar conciliarlo y reconciliarlo. Entonces, primero por eso empezamos con nosotras para posteriormente empezar con otras comunidades, con otras asociaciones y con otro grupo de mujeres distintas. Nosotras que somos mujeres afrodescendientes, campesinas y víctimas. Entonces empezamos a trabajar con otras y eso fue el impacto positivo porque fue mucha gente intentando sanar estos dolores para ser replicadores a otras comunidades y a otras familias. Gracias, Juana. Muy poderoso y muy bonito. Y gracias por compartirlo. Quisiera acá conectar con Juan. En las novelas de Juan siempre hay estas alusiones a la violencia y al conflicto. Unas veces más explícitas que otras, otras veces implícitas. Están los hipopótamos de Pablo Escobar, está la vértebra de Gaitán, la vida de Sergio Cabrera, que al final es una vida que un poco también nos resume la vida de este país. Juan, ¿de dónde sale esta necesidad de urgencia de aproximarse a estos temas tan duros para el país y para nosotros que hemos vivido y hemos crecido en este contexto? ¿Y cómo cree usted también que esto se conecta un poco con esta experiencia que nos contaba Juana? Si no narramos esto, no es que se vayan las cosas per se, sino no lo narramos y esas cosas quedan ahí dentro de las emociones y nos van afectando no solo a nivel individual, sino también el tejido social. Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias, Andrés. Gracias, Juana, por la invitación aquí. Gracias a Jimena Codina también. Es un placer para mí estar con ustedes, Juan Alicia y Diego. Encantado de conocerlos. A mí me parece que todo esto sale, Andrés, de una convicción. Las páginas que yo he escrito alrededor de nuestra historia de violencia que siempre han tocado, efectivamente, todas mis novelas han tocado de una manera u otra y mis cuentos también, muchos de ellos, nuestra historia de violencia por una convicción y es que las historias que nos contamos acerca del pasado, primero son la única puerta de acceso que tenemos al pasado, el pasado es un lugar misteriosísimo porque la única manera que tenemos de explorarlo es contando historias. No hay otra manera de ir al pasado y en un momento como el que vive el país ahora, eso se dobla o se triplica en importancia porque lo que estamos haciendo los colombianos ahora, lo que llevamos 10 años haciendo, 5 años de negociación y 5 años en el intento por implementar los resultados de las negociaciones, lo que estamos tratando de hacer entre muchas otras cosas es contar una historia, ponernos de acuerdo sobre lo que nos ha pasado, qué nos ha pasado en los años de la guerra, en el medio siglo largo de la guerra es buena parte de lo que estaban tratando de hacer las negociaciones de los acuerdos porque los relatos sobre el pasado lo sabemos ya son actos políticos y eso implica que en una sociedad siempre hay una gran negociación por imponer el relato que creemos que es más justo, más verdadero, que refleja nuestros valores, eso es una conversación como la que estamos teniendo. eso hace que el pasado que es tan importante sea al mismo tiempo un lugar muy vulnerable porque siempre habrá intereses políticos, las distintas fuerzas políticas siempre intentarán imponer su relato, imponer su versión de los hechos y para mí la literatura, el periodismo, la historia, pero hablo como novelista la literatura de ficción que es la manera que yo he tenido de tratar de investigar en ese pasado es el lugar donde nosotros, los ciudadanos, recuperamos nuestra posición como narradores, digamos, recuperamos nuestro derecho a tener control sobre nuestra historia y a que no nos lo quiten, eso es lo que está haciendo Juana que ya no está, eso es lo que está haciendo, lo que están haciendo ellas con sus obras es recuperar un cierto control sobre lo que les pasó, sobre el relato de lo que les pasó y eso es de una importancia tremenda, cualquiera que haya estado en contacto con 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 las víctimas de nuestra guerra que son de 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 muy diversas de muy diversos orígenes que han sido víctimas de muy diversas formas pero cualquiera que haya estado en contacto con ellas sabe que sabe del poder sanador que tiene contar su historia, ¿no? Pero el problema no es solo contar la historia, eso es la mitad, la otra mitad es que haya una una presencia social o incluso una autoridad reconocida por todos que reciba esos relatos y les dé carta de identidad, que les diga a las víctimas sí, a ustedes les pasó esto, la sociedad lo reconoce, la sociedad los está viendo, la sociedad está observando a las víctimas y está haciéndose cargo del sufrimiento, por eso es tan doloroso cuando cuando un político en el partido de gobierno ahora ponen entredicho la existencia de los falsos positivos, por ejemplo, por no hablar de la ocurrencia de la masacre de las bananeras en 1928 que alguna congresista ha negado francamente diciendo que eso es un mito de la narrativa comunista. Bien, yo creo que la literatura, el periodismo, nuestras maneras de contar historias y las maneras de contar historias que tiene Juan Alicia esas son fuerzas de resistencia ante los intentos que se hacen desde el poder por manipular el relato y por imponernos su relato. Aquí en la literatura, en el periodismo, en la obra, las obras artísticas que se hacen en todo el país, lo que estamos tratando es de decirles vamos a recuperar nosotros los ciudadanos el derecho de contar nuestra historia, nuestra versión y vamos a resistirnos a los intentos que se hacen por manipular nuestro pasado desde los poderes, desde los poderes fácticos, desde un partido político, desde una iglesia y esto es de una importancia que no se puede reemplazar, digamos, es el momento en que los ciudadanos abrimos un espacio donde podamos recuperar el control de nuestro relato y por lo tanto recuperar el control de nuestro sufrimiento y hacernos cargo del sufrimiento de los otros. Juan, y esto que menciona y antes de darle la palabra a Juan y a Diego y no apropiarme de la charla, aquí hay una especie de paradoja, está en las comunidades en este momento, está el trabajo por ejemplo de las tejedores de Mapuján haciendo este acto de resistencia, apropiándose de su historia, apropiándose de su identidad, en un proceso que es importante para sanar, un proceso que además Juana, ustedes eventualmente como comunidad perdonaron a quienes cometieron este desplazamiento que fue esto en 2010, las comunidades que más han vivido la violencia y el conflicto han dado estos pasos que a veces en las ciudades o para quienes nosotros vemos desde un balcón lo que pasa en el país no lo hemos hecho, ¿cierto? Ahí, de los primeros estudios que yo empecé a trabajar cuando empecé a acercarme a los temas de salud mental fue un estudio que hizo Médicos Sin Frontera que se llama Tres veces Víctimas, víctimas de la violencia del desplazamiento, víctimas de la negligencia del Estado, pero también víctimas de la indiferencia de la sociedad. Muchas veces hemos desde la misma sociedad civil un poco silenciado y le habíamos dado la espalda a las víctimas, creo que este trabajo desde el trabajo que hace Juana pero también estas historias que usted narra creo que nos ayudan a cerrar de pronto ese abismo y esa brecha para ponernos en los zapatos de las víctimas para entender un poco qué es lo que pasó y por qué lo pasó y para entender también cómo nos afecta la violencia también incluso nosotros quienes estamos desde el bancón. No sé si quiere elaborar sobre esto. Sí, bueno, yo siempre he creído desde la derrota del plebiscito que fue nuevamente en buena medida fue una derrota narrativa. El plebiscito se perdió por distintas circunstancias políticas, sociales, circunstancias del azar como el famoso la famosa tormenta caribeña que impidió que mucha gente saliera a votar. Pero una de las razones por las que se perdió y creo que no se dice con frecuencia o no se dice con la intensidad suficiente es porque triunfó un relato mentiroso, un relato falseado de nuestra realidad deliberadamente diseñado para bueno, para romper la convivencia de los colombianos, para envenenar la convivencia de los ciudadanos y para crear una una versión mentirosa, distorsionada o falseada de lo que se estaba haciendo que la gente creyó que la gente creyó y votó en consecuencia. Bien, eso esa fue una de las razones de la de la derrota. Pero yo creo que hay otra que es muy importante que es una falla de nuestra imaginación. El plebiscito se perdió y la animadversión que hoy muchos colombianos siguen sintiendo contra el proceso de paz y los acuerdos que resultaron se debe en buena medida a una falla de imaginación, a una incapacidad para un fracaso de la imaginación, una incapacidad para imaginar las consecuencias de la violencia en vidas que no son las nuestras, en vidas que no vemos, a las que inconsciente o conscientemente, voluntaria o involuntariamente les damos la espalda, imaginar las consecuencias en esas vidas de la desaparición de la guerra, imaginar lo que fue para mucha gente en los días siguientes al cese, al fuego bilateral y definitivo como se llamó, el cambio de vida tan brutal que implicaron esos días de tranquilidad que mucha gente no había conocido nunca, de reducción del miedo, reducción del sufrimiento, fuimos incapaces, muchos de nosotros fuimos incapaces de imaginar las implicaciones de eso para mucha gente, incapaces de imaginar las transformaciones que brevemente se produjeron en esas vidas en esos primeros días, hay una hay una historia que le gustaba contar a Chinua Achebe, el escritor nigeriano, de una mujer aristócrata que va en invierno por un camino y ve a un niño muerto de frío al borde de la carretera y le dice a su cochero que le recuerde por favor cuando llegan a la casa a mandarle ropa caliente al niño y cuando llegan y la mujer se instala frente al fuego, la chimenea de su casa y el cochero le dice bueno y qué hacemos con el niño y ella le dice ah pero es que ya estoy caliente otra vez ya tengo calor otra vez ya estoy cómodo otra vez Achebe lo utilizaba como una metáfora de lo que es muchas veces nuestra incapacidad para imaginar al otro imaginar la suerte del otro y yo creo que a eso se debe todavía la reticencia que los acuerdos despiertan en mucha gente y a eso se debieron muchos votos del no también a la incapacidad nuestra para imaginar a los otros imaginar lo que estaban pasando Juan muchas gracias y yo quisiera acá conectar algo que tú mencionas justamente con el trabajo de Diego y es pues la importancia del lenguaje la importancia de la narrativa tú también has mencionado muchas veces es el tono por ejemplo el tono de los libros encontrar el tono y ahí yo quisiera entrar a conocer un poco más Diego el trabajo que ustedes han hecho desde los diálogos improbables esta plataforma que ha pensado sentar distintas versiones distintas narrativas distintas memorias distintas verdades sobre el conflicto entonces un poco entender en dónde se da por qué se da para qué se da y que nos cuentes un poco más porque creo que ese tema de narrativa lenguaje memoria coincide muy bien con lo que plantea Juan Gabriel gracias Juana de acuerdo y un saludo especial a Juana que no la veo hace mucho tiempo en persona y que me gustaría volver a ver y también quiero saludar a Juan Gabriel y a Andrés y bueno gracias por la invitación yo digamos antes de antes de empezar un poco por todo lo que estamos haciendo en este día diálogos que quisiera dar un contexto sobre en qué estamos digamos en dónde nos paramos en esta conversación y en dónde estamos parados nosotros en estos diálogos que tienen que ver un poco con lo que estaba diciendo Juan Gabriel pero también con lo que con lo que Juana anotó de lo que ha sido su experiencia de vida durante este conflicto digamos que Colombia nosotros estamos ahorita en un proceso de transición y no es una transición no es una conjetura académica sino es una transición de hechos aquí se firmó un acuerdo de una cosa que era muy viejo conflicto con la FARC en donde había se le puso fin a una cantidad de dolor y a una cantidad de como lo ha dicho Juana de unos temas terribles para la vida de la gente como seres humanos que estaba principalmente en los territorios también a una serie de privacidades porque el conflicto inhibía una cantidad de posibilidades de vida particularmente en muchos territorios en las zonas rurales del país y también desde luego con alguna para llamarlo de manera más atenuante una cierta mortificación en las zonas urbanas mortificados de tener este conflicto y yo creo que eso es un hecho contundente que cambia la trayectoria de este país y eso hace que estemos ahorita en una transición que se supondría estaríamos en esa construcción de paz que es algo que no hemos terminado de arrancar o por lo menos no lo estamos haciendo con el vigor suficiente que deberíamos estar haciendo ese acuerdo digamos dentro de las narrativas que dice Juan Gabriel no se pudo contar muy bien porque realmente como lo han dicho los negociadores siempre pero eso no caló mucho aquí no era la paz lo que se estaba afirmando se estaba afirmando un fin el fin de un conflicto la paz la íbamos a construir entre todos y eso implicaba unos retos gigantes y rompía esa dicotomía y rompía ese diálogo bilateral entre delegados de gobierno delegados de la FARC e involucraba a todo el país y no hubo una narrativa que pudiera involucrar y sobre todo movilizar a la sociedad frente a lo que significaba este hecho entonces hay una transición y ahora estamos viendo para dónde vamos para dónde vamos a agarrar eso tenía desde luego unos temas directamente con la FARC para resolver los temas de ellos algo que pues ha hecho parte de la grieta en la que está el país frente a los temas de impunidad que son los sectores que principalmente ponen su punto de atención ahí desde luego hay una cantidad de funcionalidades políticas de eso y los temas de reformas que tendrían que hacerse para que desde luego pues esas situaciones de desigualdad y falta de oportunidades en territorios en el país que contribuían a carburar o atizar ese conflicto pues también si fueran eliminando y que pudiéramos ir con una mejor senda eso digamos ha fallado mucho el tema aparte de lo que un poco lo que estaba diciendo Juan Gabriel digamos le hemos dado mucho peso a los políticos y estamos atrapados en una guerra de narrativas de los políticos los políticos de hecho tienen un déficit gigante frente al cumplimiento del acuerdo firmamos una cosa para que nunca alguien levantara un fusil la causa el nombre de una causa política pero no hemos hecho la reforma y naufragó en el congreso y no se hizo y eso es una cosa estructural sobre los temas la reforma rural también es un tema que no desapareció de la agenda no está y eso tiene que ver mucho con la vida de la gente en términos de oportunidades y en el tema de las víctimas y el dolor digamos eso pues ha habido digamos una más interesante desde antes incluso el acuerdo con el tema de la ley de víctimas pero aún conservamos unos niveles de indolencia gigantesco sobre lo que fue sobre lo que sucedió y sobre lo que es importante en términos de memoria tener en cuenta para lo que siempre hemos dicho no se vuelva a repetir y podamos aprender de eso en las instituciones también ha descansado yo creo que la JEP tiene un gran reto es un proceso interesante innovador en el mundo pero sé que tiene sus procesos jurídicos pero es necesario porque necesitamos ir construyendo confianza sobre estas instituciones la comisión de la verdad ha hecho un trabajo espectacular estamos esperando también cuál va a ser su legado no solamente en términos del informe sino su legado en términos de el fomento de la convivencia y las instituciones que tienen que ir al territorio eso digamos no ha empezado a funcionar del todo bien porque el otro actor importante sobre el que ya haber descansado también esto que es el ciudadano todavía no se termina de involucrar en esto parte de esto que decía Juan Gabriel del fracaso del plebiscito y todo esto fue como no poder en esa narrativa involucrar al ciudadano el gobierno fue incapaz digamos de poderlo eso hace parte de los temas de descentralización de lenguaje pero no logramos que la ciudadanía se lograba involucrar realmente en lo que significaba esto y en un escenario de esos esa propaganda negativa esas mentiras y eso pues en ausencia de una narrativa que pudiera haberse construido que lo cumplió en eso pues perdí pues se perdió además de una cantidad de cosas y es el ciudadano el que yo creo que es donde hay que empezar a trabajar yo creo que se sobreestima mucho el papel del político en Colombia y en todo el mundo y las redes han hecho eso crean una telenovela nacional abstracta y estamos todos y se trabaja mucho en el ciudadano y se involucra muy poco en el ciudadano donde están las víctimas y en el ciudadano donde están las personas que están interesadas en construir a su alcance lo que tienen cerca materialmente lo que es la historia de su vida y el futuro y ahí es donde nosotros hemos concentrado este tema de los diálogos cómo logramos digamos que ya no en el gran diálogo nacional que nunca se da o en el gran diálogo de políticos que tampoco porque la política digamos la forma en la representación electoral nos lleva a escenarios que están a veces lejos de consensos un poco constructivos cómo lograr que los ciudadanos digamos puedan involucrarse en esto incluso con diferencias profundas sobre temas ideológicos con diferencias profundas en términos políticos con diferencias en su estatus social en determinados territorios y ahí hemos venido nosotros haciendo eso fue un ejercicio que se hizo muy retador en su momento acaba de ganar el nombre justamente lo hicimos en el departamento del Cesar es un departamento con unas historias fuertes del conflicto es una biopsia de lo que fue el conflicto en Colombia no solamente por lo que sucedió con FARC con paramilitares sino también por el involucramiento y convivencia de muchos sectores de la sociedad frente a lo que fue eso entonces es una biopsia muy tremenda muy retadora y empezamos a ver si era posible que la gente pudiera a pesar de eso atender un llamado para mirar digamos en la historia de sus vidas y de sus territorios y podía darse una comunicación sobre temas que tuvieran que ver con la construcción de paz pero que fueran más inmediatas y cercanas a eso y ahí arrancó este proceso que tiene resultados muy positivos y que descansa en la ciudadanía descansa en la sociedad civil no en lo que un gobierno pueda hacer ni tampoco en lo que los guerreros puedan hacer sino la sociedad involucrando en esto que me parece que es importante para construir esa narrativa que dice Juan Gabriel y también para poder trabajar en lo que ya son los nuevos conflictos porque ese conflicto que cerramos es un viejo conflicto que nos empeñamos en mantenerlo ahí eso se cerró entonces estamos dando otras discusiones pero estamos atendiendo una cantidad de conflictos gigantes muy en sintonía con los conflictos del planeta pero muy aquí también de los nuestros entre grupos étnicos incluso por los territorios entre el medio ambiente la minería hay una cantidad de conflictos que tenemos que enfrentar para los que necesitamos involucrar a la ciudadanía en unos procesos de diálogo pero de nuevo diálogo yo con yo diálogo yo con yo prolifera como este por ejemplo que no obviamente pues este no está fabricado para ser diálogo improbable pero estamos en esta conversación pero si abundan mucho yo con yo y realmente lo que hay es que aproximarse a abrir el escenario para un yo con el otro con ese que compartimos con el que no nos vamos a volver seguramente amigos pero con el que vamos a misa los que van a misa con los que celebramos el festival porque estamos todos y que sabemos quién es y ellos saben quiénes somos nosotros pero no nos atrevemos a dar ese paso yo creo que eso hay que promoverlo en los territorios y para cerrar digamos la la memoria digamos también tiene que tener una deliberación porque la memoria de lo que estamos hablando es de memoria colectiva donde vienen unas historias de vida pero que tienen que entrar en deliberación para mirar donde cortamos un pedazo de terrenos comunes y en eso digamos es lo que venimos un poco haciendo Diego pues justamente con eso lo último que mencionas sobre la memoria es con conversiones y con narrativas tan distintas cómo construir una memoria o cómo lo han manejado entre los diálogos esa discusión sobre la memoria y sobre esa narrativa del conflicto de cada una de estas pues de estos actores que pueden estar en oposición de nuevo digamos el ejercicio tiene que ser una construcción colectiva y yo creo que parte de la legitimidad que vaya a tener el informe que va a sacar la comisión tiene que tener eso atrás no puede ser un informe unilateral no puede ser un informe meramente institucional seguramente el resultado sí porque es una misión institucional pero sí tiene que construirse a partir de una construcción colectiva en donde vienen distintas historias de vida con distintas valoraciones de lo que pasó ¿no? puede que me gusten a mí o no me gusten pero hay unas historias y hay que ponerlas en intercambio para que de ahí puedan surgir algunos temas yo no creo veo muy difícil eso aquí todavía no hemos llegado aunque justo algunos ejemplos como decía Olga le prende unas alarmas pero aquí todavía no estamos por lo menos colectivamente en algo parecido al negacionismo cuando yo he visto esto en el Meta en Caquetá en el Cesar desde los incluso de los algunas personas que están ahí algunos que defendieron el voto del proyecto no pero están sentados ahí y fueron de los gerentes del proyecto no en contra pero están sentados ahí y cuando uno ve eso encuentra que ese intercambio de narrativas de que eso va tejiendo y encuentra uno que los procesos mismos digamos pues el reconocimiento del horror ¿no? el reconocimiento de o sea después hablemos de las causas de eso que podemos dividirnos en eso las consecuencias de eso pero eso es un horror y yo creo que es muy difícil encontrar a alguien que a uno no le diga que eso fue un horror no veo eso y no lo he visto en los grupos que tienen una diversidad gigante y una oposición gigante que haya eso luego ya empezar ya a tejer como hace Juana sobre eso y empezar a mirar digamos qué fue lo que digamos por dónde cómo es que lo estamos valorando y frente a qué y cómo eso nos puede ser útil para que no se repita anclando siempre esto sobre no el pasado sino sobre el futuro es otro tema que hay que es bien importante ir adelante de la construcción de paz hacia el futuro haciendo la discusión sobre el pasado y construyendo esa memoria y ese relato si no nos vamos a quedar en una esquina de la grieta sin cerrarla Diego muchas gracias y ahora quisiera justamente conectar con Juana y es en esta lucha de narrativas como lo han mencionado guerra de narrativas lo han mencionado Diego y Juan Gabriel ustedes y en tu caso Juana como líder de las tejeduras de Mampuján han buscado contribuir a cerrar esos ciclos de violencia en los montes de María pero también han trasladado ese trabajo de sanación a otras regiones es cómo el tejido ha sido un vehículo para esa sanación bueno de acuerdo Juani mira el tejido digamos es como una excusa realmente es un método pero realmente detrás de eso o antes hay previo un diálogo hay previo unas reflexiones que hemos llegado a diferentes regiones a coser a tejer a bordar y realmente a veces nos ha tocado este mirar contextualizar qué es lo que más qué vale el arte que más significado tiene para ellos cuál es el arte el arte que más pueda mover sus sentimientos y pueda facilitar que ellos saquen eso que tienen muy interno y que con palabras no les es fácil decirlo y no lo quieren decir está bien pero lo pueden hacer a través de otro tipo de arte y pues hemos encontrado que hay personas que por ejemplo les gusta dibujar con nosotros quedarse en el dibujo y perfeccionar el dibujo y cuando analizas el dibujo en el dibujo se dice mucho y es increíble cuando tomas el arte puede ser que tomar una arcilla y comenzar a darle forma y lo que nunca contó el abuso sexual por ejemplo que nunca ha contado que no se ha atrevido a contarlo lo cuenta allí ya nosotras como tejedoras entonces tomamos eso y lo pasamos a las telas muchas veces que es el tema de la memoria que da la memoria de él y entonces queda la memoria colectiva del que hizo en arcilla del que hizo en dibujo del que hizo una canción del que compuso una décima todo eso todo eso son formas de arte y son formas de igual contar narrar y sanar hemos documentado y otras personas también han documentado todas esas formas a través del arte de sanar digamos nosotros somos más más de dibujos primero en papel y después en tela pero todo eso tiene de acuerdo a lo que hemos investigado internamente tiene un digamos tiene unas repercusiones o tiene unos orígenes verdad a las personas que no les gusta hablar le cuesta sacar la palabra toma ese dolor o eso que lo está atormentando y cuando lo colocas allí está narrando está diciendo los colores implica estos colores vivos en este dibujo no los habían al inicio del proceso cuando no estábamos cuando no teníamos libertad y libertad digamos sin miedo cuando no teníamos miedo para contar los colores eran eran bastante opacos eran tristes e incluso los dibujos las manos eran arriba eran así o eran abajo todo eso tiene un significado entonces ese es el trabajo que hemos venido haciendo como un poco silencioso aunque ahora tenemos como mucho reconocimiento por en el mar que la guerra teníamos miedo estábamos aterradas nosotras la gente nos conocía la gente de base pero en sí por fuera nos conocieron cuando comenzamos a sacar nuestras obras que le empezamos a regalar a la ONU al PNU nuestras obras que conocieran ese trabajo que hacíamos con la gente y sus sentimientos no sé si respondí con eso sí Juana gracias y eso además a mí me me generó una inquietud y la siguiente pregunta este proceso fue liderado y fue fue movido por mujeres mujeres que en Colombia creo que han llevado una gran parte del costo del conflicto de las violencias del trauma y creo que es muy bonito y muy poderoso que son las mujeres las que están dando ese paso en los testimonios que ustedes han dado han mostrado como de pronto al comienzo los hombres en la comunidad se les burlaban un poco o simplemente no entendían de pronto era una risa nerviosa que no entendían pero poco a poco en la comunidad creo que fueron vinculándolo y ellos mismos fueron entendiendo este proceso quisiera Juana entonces preguntarle un poco es eso que nos pueden enseñar las mujeres en este país que han llevado la carga de este conflicto que nos pueden enseñar sobre todo a los hombres que muchas veces no estamos dispuestos a abrir ese mundo emocional y que nos pueden enseñar para pensar en la reconciliación para pensar en el perdón y para pensar en cómo podemos seguir adelante incluso en estas diferencias vale mira cuando nosotros empezamos este trabajo hablar de primero de sanidad del trauma hablar de perdonar perdonarnos nosotros mismos perdonarnos como familia como comunidad y finalmente perdonar a los postulados de justicia que eran Eduardo y eso fue difícil porque los hombres recuerdo nos decían vayan a lavar platos que hacen ustedes metidas aquí eso es lo malo de estar metiendo mujeres involucrando mujeres eso es lo malo de estar dándole la voz a las mujeres porque inventan mucho está pasando un carro de lado abrirnos espacios no fue fácil yo recuerdo la primera vez había una fundación que dirigía a Paula Gaviria hace muchos años no es la unidad para la atención a víctima Paula Gaviria perdona un momentito para decirle señor amigo y tu territorio sí pero ahí quedamos también quedamos también con la imagen perfecta del tejido del tejido sí fundación social Juan se llamaba creo Juan estás en estás en silencio bueno cuando nosotros llegamos a la fundación que dirige Paula Gaviria dirigía en ese momento Paula Gaviria era como fundación social algo así fundación social y estábamos hablando del tema de reconciliación y perdón invitamos a dos hombres líderes muy fuertes de aquí de la comunidad entonces cuando llegamos ellos dijeron pero de qué se está hablando aquí de reconciliación oye usted por qué nos invitaron a nosotros a esta prendezada dijeron así y con el estado entonces nosotros dijimos pero con el estado como esto es una fundación con la cual estamos tratando de seguir limando as perezas sacando el dolor sacando la pena pero que si ustedes están hablando de acción social nosotros dijimos no no es acción social es fundación social entonces ellos estaban como que pero súper bravos y fíjate que uno de esos hombres que si miran el 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 video en youtube mujeres tejedoras se nos apujan premio nacional de paz 2015 si miran ese video en youtube van a encontrar que uno de esos dos hombres que estuvo ahí ese día diciéndonos pendejas nos dejaron a perder el tiempo que reconciliación ni que carrizo nos dijeron en este día pero escucharon y nos pusieron ejemplos de reconciliación de otros países donde personas de grupos como digamos como la FARC y grupos digamos como las AUC se habían reconciliado entonces ahí empezamos nosotros como analizar que sí eso era lo que nosotros queríamos era el camino como mujeres que queremos nosotros siempre estamos tratando de unir estamos tratando de pensar en nuestros hijos en qué queremos para nuestros hijos a veces yo no lo digo por los hombres en general yo digo por los hombres de acá Montemariano y sobre todo de mi comunidad están pensando siempre en el momento tengo rabia y como tengo rabia tú así y punto pero nosotros estamos pensando en nosotros pero también estamos pensando en qué le heredamos a nuestras hijas y a nuestros hijos yo decía bueno a mí me abusaron a los seis años sexualmente pero yo no quiero que mis hijas pasen por eso a mí me tocó vivir la guerra de una manera impresionante en mi cuerpo no solamente la guerra de las armas sino la violencia cultural he vivido Colombia la estima que hemos tenido las mujeres negras las mujeres pobres y sobre todo las mujeres campesinas toda la exclusión y la estima que hemos tenido y aparte eso el conflicto que se asacervó para los años 2000 yo no quiero que mis hijas vivan en esto la rabia que yo tenía porque yo era una mujer tan resentida llena de rabia y peleonera pero precisamente porque yo no había tramitado tanto duelo cuando yo entiendo que se tramite el duelo y se saca todo eso eso es una libertad como si tú estuvieras cargando un peso en tu espalda y cuando tú te liberas wow y ya tú eres capaz de dialogar de tener amigos de poder concentrar con el que es diferente y tener esos diálogos improbables esos diálogos los hemos tenido nosotras las mujeres porque estamos construyendo el presente y el futuro para nuestros hijos y para mí hoy es de sumo gozo poder que puedan invitar a mi hija Elizabeth que quiere estudiar derechos con énfasis en derechos humanos para mí es un sumo gozo cuando le invitan a alguien no invitan a mí a hablar de construcción de parte de los jóvenes y de los niños yo Dios gracias porque hemos sembrado eso lo hacemos las mujeres porque siempre estamos pensando en que parimos como dice un libro que escribió la fiscalía un libro donde narra las historias de varias mujeres entre ella la mía la de Teresa Carabiria entre otras nosotros no parimos con mujeres para la guerra nosotros parimos hijos e hijas para ser constructores de paz para que llevan la vida en plenitud entonces es como un poco la diferencia y le metemos el alma la vida el corazón no solamente esa palabra que siempre dicen que la mujer con amor si lo hacemos con amor pero también con pasión y lo que no nos proponemos lo hacemos y luchamos y a pesar de que consigamos obstáculos seguimos y seguimos y avanzamos y tratamos de hacerlo en coinonía en armonía con otras mujeres y lo que recibimos de beneficio tenemos de otras también lo reciben Juana pues muchas gracias y realmente esa historia de vida es absolutamente ejemplar y hay algo que tú mencionas con pasado y con futuro y justamente quisiera conectarlo con Juan Gabriel de una pregunta justamente que hacen que hacen en el chat y es cómo utilizamos a las letras para ayudar a crear una visión más útil del pasado para llevar nuestro presente de una mejor manera yo recuerdo cuando se estaba haciendo el informe sobre la historia del conflicto justamente uno de los en La Habana se decidió tener comisionados encargados de contar la historia del conflicto y en una de las presentaciones justamente del informe decían el pasado es lo que más cambia porque todo el mundo va contando su historia pues según lo ha vivido y según la narrativa como tú lo mencionabas entonces yo creo que esta pregunta es bien interesante porque de alguna forma tú has estado mirando permanentemente el pasado tratando de entender historias situaciones entonces cómo llevarlo justamente esa mirar de una forma el pasado pero para que sea más constructivo el futuro a través de las letras sí bueno yo creo que el lugar que puede ocupar la literatura en esta en esta conversación la literatura de ficción es inseparable de la idea de que la la ficción puede contar cosas que nadie más puede contar que están ahí en el pasado cuando uno quiere saber lo que ocurrió durante las guerras napoleónicas puede leer 17 libros de historia sobre las guerras napoleónicas pero ninguno de esos libros le va a contar lo que le cuenta la novela guerra y paz de Tolstoy que no cuenta los hechos y los datos visibles y públicos sino que cuenta también o trata de contar también la realidad invisible la realidad emocional la realidad psicológica nuestra manera como seres humanos de amar y de sufrir y de lidiar con el sufrimiento que nos causan y también aceptar como causamos sufrimiento nuestra manera de lidiar con la muerte de los seres queridos hay una cantidad de rincones digamos de nuestra experiencia como seres humanos que no están al alcance de la historiografía y que no están al alcance del periodismo que cuentan historias importantísimas que nos permiten un conocimiento fáctico de nuestro pasado pero hay unos lugares que solo cuenta la novela que no son que es otro tipo de conocimiento la ficción es conocimiento es un conocimiento ambiguo irónico es un conocimiento que ocurre en lugares de nuestra conciencia de lo que a falta de mejor palabra podemos llamar el alma pero es un conocimiento sin el cual nuestra comprensión del pasado queda incompleta y yo creo que eso es lo que hacen las novelas las novelas completan ese rompecabezas ese pasado que está todo el tiempo cambiando como dices que está todo el tiempo mutando depende también mucho de de quién lo cuenta desde qué posición de autoridad hay una hay una página fantástica es una novela que me gusta mucho Beloved de Tony Morrison en la que esto ocurre en el siglo XIX este episodio ocurre antes de la guerra civil de Estados Unidos y en él hay un esclavo que que está alegando algo con su amo y el esclavo tiene razón y el amo lo sabe pero de todas maneras el amo azota al esclavo y dice el narrador que lo hacía el amo castigaba al esclavo para que no se le olvide que las definiciones pertenecen a los definidores y no a los definidos esa esa lucha por recuperar nuestro derecho de definirnos a nosotros mismos de definir nuestro pasado y por lo tanto definir nuestro presente también es parte de lo que tratan de hacer las artes que son los lugares donde los ciudadanos hablan donde los ciudadanos recuperan tratan de decir nosotros nosotros nos vamos a definir a nosotros mismos no la literatura es 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 parte de ese esfuerzo es parte de ese esfuerzo que se hace por digamos por disputarle disputarles a otros narradores más poderosos quizás nuestro derecho a definirnos yo creo que eso es eso es en esencia lo que lo que buscamos cuando contamos historias sobre el pasado que es un gran territorio desconocido y las novelas y los y la ficción junto con con el esfuerzo de otras maneras de las que hemos inventado para contar el mundo van iluminando distintas zonas y van completando entonces el rompecabezas de lo que sabemos que nunca es nunca es unánime y eso es parte de la vida en democracia la vida en democracia es la negociación constante en en distintos campos y mediante distintas distintas formas la negociación por ponernos de acuerdo sobre un relato que nos represente a todos que represente el pasado colectivo cuando eso cuando llegamos a un acuerdo eso es lo que llamamos historia ¿no? eso es lo que llamamos con con mucho riesgo la verdad de nuestra experiencia pero eso no está fijo está constantemente constantemente requiere nuestra inversión como ciudadanos para ir todo el tiempo afianzando ese relato o cuestionando lo si queremos o negociando distintas formas de 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 llegar a él eso es lo que va a ser la comisión de la verdad por ejemplo la comisión de la verdad es un narrador es un narrador de una historia que tiene que tiene la la pretensión de incluirlo todo y de representarnos a todos yo creo que los informes de la comisión de la verdad no van a dejar a nadie completamente contento y así vamos a saber que lo hicieron bien por eso vamos a saber que lo hicieron bien porque el informe de la comisión de la verdad va a ser igual que el acuerdo de paz sabemos que estas son cosas que cuando se hacen bien no dejan contento perfectamente a todo el mundo un acuerdo de paz que deje contento a alguien es un mal acuerdo de paz y un informe sobre el pasado un pasado tan doloroso y tan conflictivo como el nuestro si alguien lo deja perfectamente satisfecho es un mal informe sobre este pasado es por eso allí vamos a saber que hicieron bien su trabajo y estoy seguro de que lo están haciendo maravillosamente porque porque vamos a eso va a constituir una iluminación sobre nuestro pasado que nos acerca a lo que podemos llamar la verdad pero que en un país roto polarizado no va a ser perfectamente satisfactoria para todo el mundo pero eso es lo que tenemos derecho a esperar y eso es lo que lo que demostrará que hicieron bien su trabajo yo creo que en la estas estos esfuerzos que estamos haciendo decía decía Diego que les les damos demasiada importancia a los políticos a la presencia de los políticos yo creo como cree Diego que hay que cambiar un poco el foco hacia los ciudadanos pero lo que creo también es que lo que está pasando hoy es justamente que en el discurso de los líderes políticos hay una 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 voluntad inequívoca de desprestigiar el proceso de paz desprestigiar los acuerdos desprestigiar lo que podemos encontrar en ellos y utilizar los acuerdos y utilizar la memoria reciente de nuestra profunda división como ciudadanos alrededor del plebiscito para dividirnos más para dividirnos hacia el futuro y sobre todo con cara de cara a las elecciones y eso es grave porque la implementación de los acuerdos de paz se puede podemos echar muchas cifras y podemos y el gobierno por ejemplo puede hacer mucho autobombo con sus cifras el autobombo no lo comparte el instituto croc por ejemplo pero se puede se pueden discutir muchas cifras y muchos hechos pero en realidad nada de eso será una causa de paz futura si no viene respaldado por por los ciudadanos si no viene respaldado por por la la creencia de los ciudadanos en un relato que nos que nos lleve hacia eso en la convicción de que eso es ese es el camino y cuando esa esa convicción viene todos los días minada desde dentro por el discurso de los políticos es muy es muy es muy difícil que los acuerdos que que el papel de los acuerdos se convierta en algo verdaderamente real y efectivo yo quisiera conectar esto con una pregunta que están haciendo en el chat cuando se empiezan a establecer estas narrativas de los políticos estas narrativas en contra del proceso son al final también narrativas en frente de estas iniciativas que se dan desde las comunidades mismas por el trabajo las tejedoras pero también todo el proceso que ha llevado a que 13 mil alrededor de 13 mil excombatientes hayan dado el paso y que en este momento están cumpliendo y están adelantando sus proyectos productivos y están viviendo también en medio de una zozobra de violencia que se cierre también sobre ellos en este proceso la narrativa de construir estas historias también es importante cómo también podemos acercarnos a esa experiencia de los victimarios desde acá a veces y nos establecen un poco la idea de es que son buenos y malos es que son víctimas y victimarios pero este país es lleno de paradojas y uno ve muchas personas que fueron reclutadas contra su voluntad otras personas que no tenían oportunidades incluso en su novela de la vida de Sergio es muy interesante ver ese momento en donde se hace esa transición y él termina en un grupo guerrillero cuál es el papel también de entender esa otra visión de los victimarios y de esas historias de vida para también tener una historia más completa sobre sobre lo que es el país esas contradicciones esas paradojas si yo creo que esto es esto es una una cosa que por fortuna puede aportar la literatura la literatura de ficción que es por definición un terreno donde todo es más complicado de lo que creemos una novela es un lugar donde donde se le dice al lector las cosas son mucho más complicadas de lo que usted cree mucho más llenas de grises de zonas de sombra es un lugar donde las las preguntas o digamos donde donde las respuestas no están claras más bien se invita al lector a que se haga preguntas yo siempre he creído en esa en esa posibilidad que ofrece la literatura la de abrir un espacio donde nosotros los los ciudadanos que en la vida diaria en la vida fuera de las novelas estamos vamos constantemente con el dedo así señalador dividiendo al mundo en culpables e inocentes y esto se triplica en nuestros tiempos de redes sociales las redes sociales son en esencia un un juzgado público en el que todos vamos bueno yo no tengo redes sociales pero digamos que no sería inocente de eso si las si las tuviera donde todos vamos juzgando todo el tiempo y condenando o absolviendo con mucha más frecuencia condenando según lo que yo alcanzo a ver las la novela tal como yo lo entiendo idealmente sería ese espacio donde suspendemos esa tendencia suspendemos el juicio moral donde intentamos suspender por durante el tiempo de la lectura ese afán tan nuestro de juzgar y condenar tan humano y hacemos un esfuerzo por entender entender al otro entender al diferente ponernos en la conciencia de experiencias vitales y de vivencias que no son las nuestras que son tremendamente distintas y que probablemente fuera de la novela o incluso después de la novela juzgaríamos y absorberíamos o condenaríamos pero que durante el espacio de la novela somos eso somos esa persona y ahí se produce una identificación muy misteriosa que si uno se descuida puede acabar puede terminar haciéndolo haciéndonos entender cosas que antes no entendíamos y y desactivando fanatismos ¿no? somos yo creo que en mis peores momentos creo que somos un país de fanáticos el fanático entendido como la persona que lo mira todo a través de una de una sola idea ¿no? y interpretamos el mundo a través de una sola idea con con resultados que son que nos enfrentan que son que nos impiden ir hacia el otro darle al otro ¿no? carta de identidad humana esto esto este este fanatismo es algo que la el proceso de imaginar la vida de otro a través de las de las palabras que nos cuenta una historia desactiva desactivar fanatismos significa durante el proceso en que una historia escrita nos permite imaginar al que no es como nosotros imaginar al que sería nuestro adversario o incluso nuestro enemigo en la vida diaria de repente nos lleva a una pequeña iluminación que lo acerca nos acerca más a esa persona nos permite un poco entender de dónde viene de dónde vienen esas convicciones que es algo por supuesto radicalmente distinto de lo que ocurre en redes sociales por ejemplo las redes sociales son unas orejeras de caballo que nos obligan a ver o nos entregan una realidad previamente definida por mecanismos matemáticos y tecnológicos una realidad definida para cada uno de nosotros las redes nos entregan un relato nos cuentan un cuento que han tejido antes para cada uno de nosotros y ahí es cuando se crean esas cajas de resonancia en las que uno solo está en contacto con las ideas con las que previamente está de acuerdo y previamente se le entrega digamos los mecanismos para condenar aquello con lo que no está de acuerdo la literatura en teoría nos podría podría tener el efecto contrario o las intenciones contrarias de decirnos de invitarnos a a pensar en lo en lo en lo contrario a lo que somos en lo que desconocemos en lo que ignoramos y es una invitación a cierto tipo de comprensión digo yo siempre desde un punto de vista ideal de comprensión que que la vida diaria nos está un poco vedada por las circunstancias en las que vivimos de polarización y de enfrentamiento Juan muchas gracias y ahora justamente quisiera conectar con un poco de esa misma pregunta para Diego y es en esos diálogos cómo incluir todas las voces de alguna forma la pregunta para Juan era cómo incluir esas distintas voces en la literatura en la narrativa en el diálogo cómo incluir todas las voces y no sé si 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 es como hacer un balance también de qué resultados han tenido ustedes justamente de incluir voces distintas antes de ir a la respuesta quería retomar un par de cosas de lo que se estaba diciendo uno es y tiene que ver también con la respuesta a la pregunta que estás haciendo digamos las distintas voces son es muy valioso tener distintas voces eso era lo valioso del ejercicio de construcción de paz que venía una vez se firmaba el fin de ese viejo conflicto en La Habana se firmaba un diálogo bilateral y acá venía a convertirse en un diálogo multilateral de oposiciones de diversidades y ahí iban a estar todas las voces yo creo que eso no sucedió mucho se trasladó el diálogo bilateral y aquí siguió en manos muy concentrados de los políticos el tema de desde una perspectiva casi bilateral ese es un espacio además donde cuando no hay múltiples voces sino dos es un espacio en donde quienes estamos a favor de este ejercicio y estuvimos participando en toda la la elaboración de ese acuerdo y todo eso perdemos en cuando el reino es chiquito o como en el fútbol cuando el otro equipo lo lleva a un espacio reducido pierde porque la polarización se potencia porque múltiples voces no dan solamente oposición sino dan diversidad que es lo que hay en este país de razas de regiones pero además etarias de jóvenes como la hija de Juana viejos que tampoco entonces la inclusión de múltiples voces es una cosa muy necesaria yo creo que parte de ese trabajo lo viene haciendo la comisión también y en esos diálogos digamos buscamos un poco eso porque no yo no me voy a enfrentar aquí a otro yo vengo acá y ustedes les quisiera ver la cara de cuando hacemos la primera reunión que llegan 25 o 30 personas ese primer momento en que se sientan previamente han aceptado y debo decir que al contrario de lo que pasa con nuestros protagonistas de novelas nacionales de la política en el territorio hay mucha gente que está dispuesta a ir allá y va sin el efecto de las luces ni las cámaras pero va a un ejercicio confidenciales y está dispuesto y cuando van y llegan a ese primer momento donde se encuentra eso es como como si como como el ejercicio les propongo el ejercicio de subirse en el piso 40 abrir el ascensor y subirse para bajar y encontrarse ahí con la persona que cae mal siento que bajar 40 pisos con un personaje que no o con el edificio que tiene una pelea o es como una sensación de no de no poder digamos como como voy a entender de una desconfianza absoluta y ese ese escenario verlo desde las múltiples voces es una cosa impresionante y rompe esa esa bipolaridad o ese tema binario o ese tema buenos humanos y sí sino que extiende digamos a una cantidad de historias de vida de valoraciones que se encuentran ahí entonces en el ejercicio que nosotros hacemos digamos tratamos de lograr porque el éxito es justamente el nombre la improbabilidad eso tiene que ser improbable y la y mantener esa balsa improbable para que no nos traiga que es importante no puede haber más de este lado de este lado aquí tiene que estar y esas multiplicidades de voces son las que contribuyen también a generar un espacio más amplio que produce confianza la confianza es como el primer ejercicio que se hace ahí y estamos por todo lo que fue la historia del conflicto en un país que nos ha nutrido de desconfianza y estamos alejadísimos de lo que significa la confianza social en términos de construcción entonces esa primera parte y esa humanización que es como el otro tema de humanizar esas historias de vida cuando uno las oye así sea el del otro polo ideológico o el del otro adversario en cualquier otro término en derechos o en intereses va empezando a generar digamos un intercambio muy positivo muy enriquecedor para quien está en ese proceso y va empezando digamos a que pueda florecer más confianza para seguir diciendo y construyendo entonces ese ejercicio yo creo que es interesante por esa medida por esa multiplicidad por esa generación de confianza aquí hay algo que que no hemos hecho es necesario hacer siempre digo hablo de eso es como como empezar a conversar realmente nosotros dijimos en algún momento acuerdos de todos ustedes que aquí no podíamos tocar ciertos temas tú eres mi mejor amigo pero si hablamos de esto eso nos va a romper la mitad nosotros somos amigos pero no hablamos de política porque es que o no hablamos de la paz cuando era el tema porque es que somos amigos o en la casa en navidad no porque los cuñados se pelean y entonces se subía una tensión en esos escenarios familiares donde uno se encuentra pues cuñado suegra mamá hijo todo eso y decidimos entonces que esa conversación no se daba decidimos meterla debajo de la mesa de navidad decidimos meterla debajo de todos los espacios de la somos amigos pero no hablamos de eso y yo creo que eso hay que empezar a romperlo desde el mismo núcleo familiar hasta una cantidad de escenarios que hay ahí para empezar a hacerlo pero eso requiere también unos ciertos atributos a mí y atributos para todo lo que nos viene en los nuevos conflictos en todo lo que hay y en todo lo que estamos afrontando por ausencia de construcción de paz por ausencia de implementación hay una cantidad de cosas que hay que resolver y tenemos que prepararnos para eso a mí me asustó a veces que el tema del diálogo a veces se manosea mucho el diálogo no es una conversación ahí y parte de los fracasos que ha habido reciente ha sido por eso convocar a una conversación y venga y conversamos y tal que no quede nada que no quede nada o que nos sentamos aquí a oír que dice la gente alguien que tome nota y a eso le estamos llamando diálogo el diálogo es profundo el diálogo tiene método hay que cuidar esa palabra diálogo un entendimiento y apropiación de lo que es el conflicto el diálogo no es para acabar con el conflicto a veces se dice es que vamos a dialogar el diálogo no es para eso el diálogo es para tramitar un conflicto de manera mucho más inteligente mucho más constructiva el conflicto como decía nuestro querido Estalilado Zuleta pues es hay que vivir en él hay que vivir inteligentemente en él y eso es lo que hace el diálogo ayudar a que eso se tramite y si es un diálogo no a dos voces sino a múltiples voces es muy enriquecedor ayuda a tejer otras cosas ayuda a eso que John Paul Lederach que es el inspirador también de este asunto de los diálogos y probable ayuda a tejer ayuda a construir esa esa de la araña que no es no estamos haciendo una cosa entre usted y yo sino entre oyendo acá entonces eso me parece que es esencial y eso lo logran digamos estos procesos cuando se empiezan a involucrar en múltiples voces no solo la oposición es un problema la diversidad también y le tenemos miedo a la diversidad y eso va con todas esas consecuencias en racismo no entender los jóvenes ya vemos lo que pasó y una cantidad de elementos que es importante digamos incorporar en todo ese ejercicio de una paz construcción de paz mucho más amplia que un acuerdo en un documento y que tiene que ser eso funcional a lo que la ciudadanía construye o la ciudadanía funcional a lo que dice un documento entonces ese trabajo hay que digamos hacerlo y de cara a esto que viene ya lo vimos estamos viendo lo que está pasando todo lo que sucedió con la movilización social esos son temas que vienen con una cargadura que son como una marea que baja pero va a volver a subir eso no se resuelve hoy a mañana de la noche a la mañana este es un país con déficits económicos gigantes entonces ¿cómo instalamos infraestructuras de diálogo? ¿cómo instalamos infraestructuras de diálogos para esos caudales? ¿no? las infraestructuras del otro estilo que no nos va muy bien del pago etcétera otras infraestructuras del puente que se caen pero estas infraestructuras intangibles de diálogo son necesarias construidas a partir de múltiples voces y que permitan no solamente que se active para levantar la primera línea o para vamos a levantar el bloqueo o vamos allá y entonces para levantarlo prometemos hasta la manga de la camisa para que eso sabiendo que eso no se va a cumplir sino involucrar unas infraestructuras que nos permitan poder llevar este caudal de una manera mucho más racional con menos costos y sobre todo con no violencia gracias Diego y si puedo reaccionar ahí rápido como conectar un par de cosas usted mencionó ahora esto de ese diálogo para ir tejiendo y esto el proceso de las tejedoras es un poco ese diálogo yo lo veo así también en términos de cómo reconstruimos ese tejido social cómo nos encontramos dentro de esas diferencias el proceso por ejemplo Juana Juana no sé qué piensas pero el proceso de sanación no se da individualmente es un proceso colectivo aparte porque también el conflicto y la violencia nos rompió muchas de esas redes y no sólo en las comunidades más afectadas por la violencia incluso todo esto que usted está mencionando que Juan estaba mencionando de cómo nos hemos alejado y cómo sí mi mejor amigo pero no estoy dispuesto a tocar el tema de política ahí porque casi que ni siquiera estoy dispuesto a reconocer esa diferencia y prefiero incluso con mi mejor amigo tenerlo aparte yo acá hago mea culpa no sólo son los algoritmos de las redes sociales que le ponen uno a los ahorita es uno mismo yo a veces pongo mute de pronto en una persona que siempre se está yendo por otro lado y me genera a mí esa misma sensación de subirme en el piso 40 y estar de pronto con el peor enemigo y decir qué incomodidad y a veces digo como por mi sanidad mental pero no contribuye no contribuye para nada al proceso y hay esta brecha también esta brecha Diego lo mencionabas en las comunidades en la región la gente está dispuesta a reaceptarse acá no cómo es posible que acá no y cómo construimos eso y ahí veo que Juan abrió el micrófono Juana también está alzando la mano creo yo lo que quería era preguntarle algo a Juana bueno adelante Juana y después le puedo hacer una pregunta vale no bueno yo quería decir dos cosas Andrés no el proceso de sanación si es individual o sea cada quien quiere sanarse individualmente para luego colectivamente reconstruir el tejido social porque a donde llegan personas que no están sanando han hecho un mal proceso de sanación echen a perder todo primeramente nos sanamos individuales y luego reconstruimos como colectivo y yo quería decir algo que dijo Juan es que te dijo Juan Gabriel dice que las narrativas del pasado podían cambiar dependiendo de quien contaba es totalmente cierto si precisamente una de las cosas que nos llevó a nosotros a narrar apuntar el conflicto apuntarlo tal cual desde que lo contaran las vivas personas que lo sufrieron fue eso fue eso porque había muchas verdades estaba la verdad de los victimarios estoy hablando de en el 2004 2000 no en el 2005 2006 2005 2006 cuando se sancionó la ley de justiciar la ley 975 se le daba mucha credibilidad a la versión que decían los paramilitares o los postulados de justiciar y también a la versión que decía el Estado pero la versión de las víctimas estaba ausente entonces era necesario que también las víctimas contaran su verdad todavía se hablaba de varias verdades y tiene toda la razón ahí dependía la verdad dependía de quién la contara y ahí la importancia de la comisión de la verdad que le está dando la voz a mucha gente y ha llegado a lo profundo de los territorios de hecho nosotros ya nos ha tocado hacer tres tapices narrando verdades con gente diferente de diferentes ángulos y de diferentes hechos victimizantes quería como decir esas dos esas dos cosas eso fue lo que nos motivó a contar a que las víctimas también dijeran su verdad aunque no fuera la verdad oficial que dijeran qué fue lo que pasó cómo se sintieron y que en el tiempo no se cambiara el relato porque termina defiende quien lo cuente así se cambia la verdad y la gente termina escuchando termina creyendo lo que está leyendo y lo que es más popular lo nuestro también debía ser popular nuestra verdad no sé qué me va a preguntar claro tiene usted toda la razón con todo eso yo quería preguntar en esa tensión entre lo individual y lo colectivo que mencionaba que mencionaba usted quería preguntar cómo se decide lo que cuenta cada una de esas obras por ejemplo la que tiene detrás quién lo decide hay una cuentan escenas que tienen que ver con la experiencia de una persona con el el sufrimiento de una persona a veces que son que son son negociadas con 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 otras personas para decidir lo que se cuenta lo que cuenta cada una de esas cosas o cómo se toma esa decisión de qué contar en la obra ok nosotros escribimos con la agencia cooperación española en cartagena escribimos un librito que de castellero tengo aquí debajo aguantando el computador lo quiero mostrar aquí en este libro incubador de ideas de cultura de paz con enfoque de género de castelleta aquí nosotros decimos el paso a paso de cómo cómo nosotros hacemos para poder narrar porque no es no es fácil en esta página paso a paso aquí está un punto uno punto dos mira la gente tiene que con un corazón sensible con la disposición de confiar y narrar cada uno es un taller de cinco días de mínimo cuatro días cada uno va pasando y va contando pero hay una persona que eso que están diciendo lo va dibujando una sola persona dentro del público se agarra nada de ningún experto esa persona va dibujando no porque yo iba pasando debajo del palo cuando me arrancaron a mi bebé por ejemplo entonces el palo el bebé el otro dice no pero yo estaba en la ciudad cuando en ese momento llegó el taxi un disparo se dibuja el taxi entonces cuando ya termine todo el mundo el relato entonces el que está dibujando muestra el dibujo un dibujo como tal en una cartulina dice mira usted se siente reflejado aquí en esta historia y ahí se tiene que incluir el contexto si es rural si es urbano en fin entonces la persona dice sí sí pero aquí faltó tal cosa pero con esto o no no yo no quiero que cuenten eso porra no 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 por favor lo mío no lo diga entonces ahí sale entonces ahí sale el relato colectivo y finalmente entonces cuando ya se hace el relato colectivo entonces que se va a la tela entonces ahí ese relato puede haber el relato de 10 personas de 15 personas y a veces la mía pues es muy parecida a la del otro y él dice bueno la mía fue muy parecida a la de Juana solo que con este adicional con la quita el cosita el perro iba conmigo que me dolió tanto que también lo mataron por ejemplo así y así se hace la historia gracias bueno pues Juan Juan gracias por esa intervención de los dos quisiéramos ya el tiempo ya está mejor dicho ya ya nos va a tocar ir cerrando quisiéramos hacer una última pregunta de justamente del chat va dirigida específicamente a Juan Gabriel y es cómo se crean narrativas en favor de la paz que sean suficientemente fuertes para que calen o le lleguen a la gente bueno es una buena pregunta yo creo que las eso no 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 creo que pertenezca conscientemente a lo que se propone una novela una una crónica una una obra periodística una obra de historia puede tener esas esos propósitos esas intenciones pero eso que así como me has formulado la pregunta eso implicaría una especie de de conocimiento previo digamos o implicaría la sensación de que ya tengo yo la respuesta y se la voy a explicar a los lectores a través de una de una ficción las novelas que mejor funcionan para mí no funcionan así no dan respuestas tratan de hacer preguntas tratan de interrogar las complejidades de una realidad entonces cuando cuando más iluminan los 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 nuestros conflictos nuestros rincones generalmente es porque han partido más bien de preguntas de de una cierta ignorancia de un cierto desconocimiento y el ejercicio de escribir la novela es el ejercicio de de viajar a ese lugar oscuro de nuestra de nuestra vida social de nuestra historia como país lugares donde no sabemos qué pasó o lugares donde hay varias versiones sobre lo que pasó y en el en el en el proceso de contarlas vamos descubriendo lo que pasó y vamos iluminando esos rincones cuando eso pasa la novela invita al al lector la novela le dice al lector cójame de la mano y vamos a meternos en un lugar difícil oscuro que que no nos gusta que nos incomoda que nos nos interpela que a veces nos agrede y yo creo que eso es lo que provoca en el lector una sensación de 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 descubrimiento y y probablemente con algo de suerte es una palabra desgastada y una palabra que se utiliza de manera muy cínica muchas veces que ha perdido un poco de valor pero puede provocar una cierta empatía que en el sentido de entender al otro entender al que es al que es distinto y por ahí se va se va produciendo yo creo un cambio de mentalidad que puede acabar en 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 una sensación de reconciliación y son esos pequeños mecanismos los que los que pueden ir sembrando algo que se parezca a la paz pero es muy difícil sobre todo cuando uno uno no cree como creo yo que la literatura nos haga mejores la literatura no nos hace mejores la literatura nos nos hace más capaces de entender al otro de entender de entender experiencias distintas nos hace más capaces de apreciar la complejidad la complejidad de los otros seres humanos sus contradicciones los lugares extraños y las experiencias extrañas que marcan la vida de los otros y sobre todo las situaciones contradictorias ambiguas de una sociedad tan tan contradictoria y ambigua y tan rota y tan y tan enfrentada como la nuestra yo creo que va por ahí la cosa hay una última pregunta que me gustaría hacerla para los tres y también es de justamente del chat y es el silencio yo sé que no es una pregunta fácil pero pero cómo cómo involucrar el silencio en la narrativa cómo involucrar el silencio en los tejidos y lo mismo en los diálogos me tocaría pedirles es que sea muy muy rápida una reflexión muy corta pero pero me parece que es importante traerla como última reflexión ¿Alguno quiere arrancar? Buena 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 Tú si eres habituado porque hay muchos es difícil e incluir silencio la verdad es que la única forma como nosotros yo creo que nosotros todo el tiempo utilizamos el tema del silencio en el sentido en que hay personas que van al taller y dicen no yo no no voy a ir entonces nosotros decimos bueno esta es una técnica que consiste en hablar sin palabras en expresar sin palabras en sacar eso que tú tienes miedo tal vez o de ti misma de reconocer que tienes un dolor pues entonces siéntate ahí y haz lo que tú quieras toma un bolígrafo un lápiz haz lo que tú quieras allí pero hay un solo camino y es sacar el que suelta por ti sea con sea con dibujos sea con frases con algo pero mantenerse en silencio yo no muy poco lo respeto digamos a la víctima porque yo siempre las motivo a que lo saquen que no digan palabras lo hagan con sus manos pero que saquen el dolor siempre es necesario sacar el dolor porque el dolor mantenernos muy adentro nos hace daño y en cualquier momento va a explotar y nos hace daño a nosotros mismos con mucho respeto siempre le invitamos a sacarlo así sea sin palabras pero sí con gráficos con algo pero que lo diga que lo exprese perdón que el reto Joana es precisamente en esta sociedad de bueno machista a veces desconectada de sus emociones pero también esas estructuras que nos imponen esos silencios a veces es difícil a veces dar ese paso requiere pues mucho valor y mucho un compromiso fuerte para no dejar que esos silencios se vuelvan se vuelvan nudos que tenemos adentro y que nos van distanciando y es difícil porque la gente dice pero respétame respétame mi dolor respétame no sé qué pero yo digo mira el hecho que estés aquí en este taller significa que tú quieres un cambio en tu vida si no estuvieras encerrado en tu casa pero si tú saliste y quieres encontrarte con otras personas que han sufrido el dolor y aceptarte estar en este taller es porque tú realmente tu alma tu espíritu anhela un cambio anhelas sacar eso que está muy atento no hables está bien si no confías aún porque la confianza no se impone es un proceso pero toma haz lo que tú quieras con tus manos las manos también hablan las manos también hablan el cuerpo también habla las expresiones también hablan y también sacan eso que estamos muy por dentro minando y fastidiándonos y que posteriormente con el tiempo salen salen cosas que a veces se volvió loco hizo, mató no sé qué porque no sacamos los dolores internos la rabia ahí y los silencios Diego y Juan Gabriel bueno es una pregunta muy retadora para lo del silencio para el tema de los diálogos pero digamos que pensando un poco es muy poderoso el silencio en el tema del proceso de diálogo aunque parezca un contrasentido porque porque hay un primer momento que siempre lo hablamos y me voy a hablar mucho de esto y es ese momento en el que se está dando el diálogo y uno escucha al otro ese silencio es fundamental no el de estar pensando qué es lo que voy a decir luego o preparando y no yendo qué es lo que está diciendo Juana sino qué es lo que voy a decir yo además para sostener mi posición la de siempre esa parte es fundamental Lederach dice eso mucho en que estamos en una sociedad que no que no oye sino que que ve que oye viendo y no oye oyendo tal vez si lo interpreta o bien es decir yo ya sé cuando se va a parar Juan Gabriel en un escenario yo ya sé lo que ha sido Javier es buenísimo yo asomo y ya digo Juan Gabriel y de una vez especialmente si alguien opuesto a él yo ya sé lo que va a decir entonces no lo oigo y yo lo que hago es preparar como y no lo oigo y eso es eso es eso es muy complejo porque es un obstáculo gigante para poder construir en ese diálogo entonces el silencio en el escenario lo veo como eso como como no yo ya sé lo que va a decir Juana o Andrés si no oigo lo que va a decir Andrés a partir de eso pero aquí estamos desafortunadamente en ese estadio de solamente saber qué va a decir cuando son nuestros políticos qué va a decir Uribe Petro el otro o cuando estamos en un territorio en un terreno más cotidiano qué va a decir este y no nos estamos oyendo entonces esa parte del silencio es fundamental ahí para poder oír y la otra parte donde veo que el silencio es muy importante es después del diálogo cuando usted sale y abandona ese proceso y se va con su reflexión pensando lo que usted dijo y lo que no le gustó lo que usted dijo o pensando lo que el otro dijo y no y tal vez es un silencio prolongado y a veces con algunos hitos durante ese silencio prolongado que le ayudan a la reflexión para cuando se vuelva a sentar otra vez vuelve a llegar como con otros temas entonces ese silencio que hay después el diálogo me parece también muy interesante Juan bueno yo claro hay muchas maneras de 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 aferrarnos al concepto de silencio para para esta discusión pero yo entre las muchas yo que que lo que hago es contar historias y que además me preocupa la tensión que siempre hay entre entre el lenguaje que utilizo yo que es el lenguaje de la literatura y el lenguaje de la dicción política el lenguaje del discurso político que es lo que oímos constantemente que ahora también tiene que ver con con lo que pasa en las redes sociales ahí lo que encuentro es una es una tensión entre el silencio y el ruido vivimos en una sociedad inmersa en un ruido constante insoportable a veces en el curso de de una semana cualquiera son muchas las oportunidades en las que yo pienso cuando oigo hablar a uno de nuestros líderes políticos que ha perdido una oportunidad maravillosa de quedarse callado ¿no? de hacer uso del silencio en lugar de contaminar nuestra conversación con 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 palabras insulsas o deshonestas o que sobran a un filósofo norteamericano Harry Frankfurt tiene un librito pequeño que se llama en inglés On Bullshit sobre sobre el hablar mierda digamos o sobre el hablar paja es la idea y ahí explora un poco esa 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 inmersión constante en la que vivimos los ciudadanos en la paja que hablan que se habla todo el tiempo que habla todo el mundo y y lo difícil que es entonces digamos agusar el oído para en medio de semejante ruido oír y reconocer una pequeña verdad una un pequeño momento iluminador que nos que nos ayude a entender lo que está pasando por otra parte para alguien que que cuenta historias el silencio es también la ausencia de historias y esto en de esto me he dado cuenta en los últimos años que son los años de las de las fake news y de la posverdad cuando se abre los seres humanos tenemos como somos el animal que cuenta historias el animal que interpreta el mundo a través de las historias necesitamos las historias para encontrar nuestro lugar en el mundo para entender lo que pasa para entender al otro y entendernos a nosotros mismos las necesitamos estamos estamos condicionados genéticamente para necesitar historias y entre la inexistencia de una historia entre el silencio narrativo y una mentira y una historia mentirosa siempre vamos a escoger la historia mentirosa entre la inexistencia de una de un relato que se cuenta sobre algo y un relato falseado impostado mentiroso vamos a escoger la mentira porque necesitamos una historia a la cual aferrarnos un relato el que sea y entonces por eso también hay que tenerle miedo a esos espacios vacíos en los que nadie está tratando de contar una historia sobre lo que nos pasó sobre lo que nos nos está pasando cuando nadie cuando no hay un relato al cual aferrarnos para interpretar nuestro momento corremos el riesgo de que entre el relato mentiroso el relato falseado y sea lo único que vemos esto pone una responsabilidad inmensa sobre los hombros de los periodistas de los historiadores de los que tratan de contar tratan de observar la realidad con una mirada lúcida y honesta o por lo menos bien intencionada y tratan de contar lo que está ahí para enfrentarse a las versiones interesadas que vienen desde otros campos pero yo creo que eso nos pone a los ciudadanos en una en una en una tensión importante en una en una posición también de responsabilidad como usuarios de redes sociales cada vez más yo creo que los ciudadanos tenemos derecho de exigirnos y de exigirles a los otros que se conviertan en departamentos de fact checking de una sola persona cada uno de nosotros responsable de las cosas que comparte de la de la digamos de la de la confianza que le otorga a una noticia que acaba de recibir la cuestionamos la interrogamos o la compartimos ciegamente sin importarnos si estamos contribuyendo a la gran mentira sobre cualquier asunto eso son todas preguntas que nos que implican un nuevo casi que un nuevo contrato social verdad en el que en un momento en que todos actuamos como periodistas aunque no lo seamos porque todos estamos compartiendo noticias y construyendo una versión de la realidad con esas noticias que compartimos y con nuestros tweets o nuestros posts o como como sea todo eso pues yo creo que eso nos nos pone nuevos retos y uno de esos retos desde luego es si vamos a llenar el silencio con algo que valga la pena gracias Juan creo que hay que apostar de ese reto desafortunadamente se nos se nos acaba el tiempo yo podría quedarme oyéndoles hablar toda la tarde les agradecemos muchísimo el espacio de nuevo la semana pasada yo quedé con una idea de que más allá de las inacciones o inacciones del gobierno turno y el partido el proceso sigue adelante hoy también me llevo un poco el mensaje de estas distintas acciones que se hacen desde distintos espacios para crear memoria para construir estas narrativas para construir a la verdad el trabajo que hace Juana y las tejedoras es muy poderoso y creo que un estandarte para para imaginarnos eso porque puede ser sanar si ustedes pudieron el país entero el país entero debe hacerlo tenemos que asumir también ese reto imaginarnos ese futuro que hablaba Juan imaginarnos ese mejor futuro un mejor futuro un mejor país imaginarnos también a los otros imaginar a la persona que es diferente pero que la podemos imaginar y podemos ponernos en esos zapatos y también imaginarnos esos diálogos improbables que dice Diego y que yo sí que necesito trabajar en eso me llevo me llevo muchos retos y me llevo muchos mensajes muy bonitos y creo que de nuevo muchísimas gracias le doy la palabra a Juana ya para cerrar y ojalá nos veamos pronto y esta no sea la última vez que hablamos sí pues nada más agradecer y una aclaración de una cuña rapidísimas una aclaración de que fui visiting escorer entre el 2019 el 2020 y una cuña muy rápida y es que Jimena compartió para todos el sitio donde pueden conseguir los tejidos de Juana y yo me sumo a las palabras de Andrés un gracias infinito para ustedes es muy interesante poder ver desde distintas perspectivas cómo nos estamos narrando nuestra memoria pero también cómo podemos narrar y construir ese futuro lo que queremos entonces muchísimas gracias y yo también quedo súper optimista entre la sesión de la semana pasada y esta con todo el trabajo que nos queda por delante que también es un hecho pero que lo estamos haciendo y se están haciendo desde distintas perspectivas entonces muchas gracias muchas gracias muchas gracias un placer un placer un placer y un honor Diego un abrazo otro día le continuamos no aparuce mamá y un placer con cah chico tus chico